La bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Me presento a todas las manos de Manuel de Osella en la primera Que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Y yo soy morigua, pa' que tu lo sepas Y yo soy morigua, pa' que tu lo sepas Y no importa que parte del mundo tu estés Esa bandera se lleva en el corazón Y ese color Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera, la bandera puertorriqueña El símbolo del mundo le comenzamos a entrar en la plena Que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera, la bandera puertorriqueña Y se va a marchar a mi padre como siempre en la escadela Qué bonita bandera, la bandera ha vuelto a mi peña Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera, la bandera ha vuelto a mi peña ¡Quieres el palo! Qué bonita bandera, qué bonita bandera Y vuelve ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera! ¡Marco de Ingeniería! ¡Y yo soy Morricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Qué bonita bandera!